... Vamos a dar paso a lo último de los paneles de esta quinta edición del RST. Recuerdo, encuentro sobre responsabilidad social, tecnológica. Las palabras tienen su significado y que casi, aunque el lema de este año, que no está mal, era y sigue siendo, era lo de juntar recursos para generar riqueza, también nos salió ayer la parte esta del creer, crear y crecer. Y esta mesa me hubiera gustado que no fuera mesa. Bueno, estábamos hablando ahora hace un rato los componentes de ella. Me hubiera gustado que no fuera en algún sentido. Vamos, voy a explicar por el carácter que yo, que fue el que el patronato me encargaron hacer esta parte, que, digamos, es la parte un poco más, bueno, de todos los ámbitos en los que Funteso nos estamos relacionando. Hay una parte que es la parte de la cultura digital, de las nuevas posibilidades, de cómo se están armando ahora proyectos y cosas con los pocos recursos que cada vez hay, como el debilitamiento del pacto social está generando más o menos riqueza o menos recursos de los que hubo hace unos años y, por tanto, tenemos que buscarnos la vida, entre comillas, también en el ámbito digital, pero también en la cultura, de cómo la gente joven se dedica a pensar en vez de poner una guillotina en la puerta del sol y así nos va de bien o nos irá de bien cuando esto se recupere un poco y de, si es que ocurre, que yo creo que sí, que no es mal que cien años dure, y de lo nuevo y de lo viejo. Y de lo nuevo y de lo viejo, hay que decir, porque siempre estamos dando vueltas en las cosas, pero tampoco, como decía ayer Constantino Mediabilla, me gustó el ejemplo, yo también empiezo muchas veces tu conferencia de tecnología hablando de piedras, que eran tecnología o que no, y de la dichosa información, que lo era, claro que sí, y que también creaba sus cosas, porque cuando la gente se comunicaba por tantán, digo yo que habría gente sorda en las tribus, y cuando la gente hacía señales de humo, digo yo que ya habría ciegos por ahí. Así que tecnología no es nada nuevo, y estas cosas nuevas que se manejan ahora, como la economía colaborativa, yo recuerdo que a mí me encanta, por cierto, y que además el tiempo que vivimos lo da, lo crea, y está muy bien que ocurra, pero me parece que estas Navidades con mi madre, y me decía yo, perdóname, pero no me estaré diciendo nada nuevo, en mi pueblo Galicia profunda en los años 40, que éramos más pobres que las ratas, es que nos harábamos unos a los otros, y hacíamos las cosas, y no te parece igual, digo, pues casi que tienes razón. Pero bueno, ahora manejamos esos conceptos, y está bien que sigamos manejando los conceptos, pero que en cada círculo vayamos enriqueciéndonos y seamos un poco mejores, perdón. Nos quitemos lo peores que éramos antes y vayamos mejorando, vayamos aprendiendo. Pero en realidad los conceptos son los mismos. ¿Qué pasa? Que Mediabilla hablaba de eso, de la piedra que puede servir para cortar la carne cuando se afila un poco o para matar al vecino. Que viene siendo una cosa diferente, pero que también se puede utilizar ahora. Y que hablaba también de tecnologías empoderadoras, como hablamos nosotros. Y claro, todos estos conceptos, la salud mental de la gente que tenemos en España, que yo creo que es ideal, lo digo sin ningún tipo de… Yo con la gente que hablo es mi tesoro personal, y toda la gente que está emprendiendo, que está haciendo cosas en un país donde es tan difícil y donde hay que buscarse tanto la vida para hacerlo, pues hay que tener mucha moral y hay que ser muy españoles y mucho españoles para hacerlo. Y bueno, decían ayer, y vuelvo a lo del escenario y ya voy cortando el rollo, decían ayer, me decía ayer alguien que estaba muy encantado en el encuentro este porque no se parecía a casi ninguno de los que esa persona tenía que ir. Dice, de hecho tenía que ir a dos cosas por la tarde y ya me quedé. Y una de las razones es porque la gente aquí tiene buena cara, se está sonriendo siempre y es porque hay un buen ambiente y tal. Entonces, estamos, y era lo que estábamos hablando, en una estructura pues tradicional, no podemos hacer un corro de sillas entre todos vosotros y nosotros, o hacer nosotros aquí arriba una mesa redonda de verdad, o cuatro sillas en plan plató y que habláramos entre nosotros y con vosotros. La estructura es así y el salón es precioso en su forma y en su funcionalidad. Pero esta mesa, vuelvo, como ayer Constantino decía, que cerréis los ojos los que lo necesitéis un rato y penséis que estamos en un ambiente mucho más distendido porque pretende ser un poco la que cubra toda esta parte de cómo se vive ahora la tecnología, la cultura digital, la cultura maker, la cultura de co-creación, las comunidades, la creación de comunidades, que eso ya empieza a ser más antiguo con el software libre, con las comunidades que se iban creando alrededor del software, pero ahora también se hace alrededor del hardware y alrededor de una cultura digital en general y de una cultura de una forma de llevar, de entender la solidaridad y la sostenibilidad diferente. Entonces, las tres personas que están conmigo en la mesa tienen bastantes aspectos de cómo explicar esto, pero la primera que va a intervenir, que es Alma, a la que ya voy a pasar la palabra, Alma Orozco, que yo la conocí hace bastantes años en Media Lab, que es un lugar, pues, referencia, un centro cultural de referencia en Madrid, desde Fab Lab hasta otro tipo de actividades, y ahí, pues, yo no sé cómo, no recordaré por qué llegó a mí, por qué me conoció ella a mí, pero me buscaría para su taller funcionamientos, que ahora quizá explique, y como persona discapacitada, relacionada con la tecnología, y ahí empezamos a hacer actividades. Y hemos acabado haciendo cosas que después, el segundo interviniente, pues, contará una de ellas, y Ricardo, que se acaba de incorporar, me encantó, porque estuvimos hablando hace apenas dos semanas, y siendo un empresario se está dedicando a una cosa bastante parecida y bastante entroncada con la cultura digital. O sea, ayer contó su parte de drones y cómo lo hacen, y hoy completará, contará otra parte. O sea, que desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de persona autodidacta, como es el caso de Kevin, y que de momento, pues, está buscándose la vida, pero que se la busca bien, y que es un tío que piensa. Y desde el punto de vista de Alma, con mucho más tiempo de experiencia, y que viniendo del arte se convierte al final a… bueno, se convierte, amplía, y se… está en la cultura digital y en el tema de conflictos y demás. Por cierto, ayer hablabas, Ricardo, se lo tienes que contar a Alma, del drone ese, ¿cómo era? El drone mediador. Y este es el panorama que tenemos. Vamos a hacer una presentación cortita de cada uno, vamos a charlar después entre nosotros. Lo digo para la gente también de organización, nuestra… esta mesa va a requerir micros enseguida, porque vamos a hablar todos, con todos, enseguidita. O sea, yo ya me he marcado el rollo largo y a partir de ahora ya… ¡Gracias!